Hola Capricornio, hoy es martes 22 de diciembre de 2020 y por cierto, si eres de los que cada mes se hace la ducha de azúcar, presta atención a este vídeo porque voy a hacer una aclaración muy importante acerca de la fecha en la que se hace en este mes, así que luego te cuento. Hay aspectos súper favorables en tu signo que te inspiran muchísimo, entre ellos el hecho, como te comenté ayer, de que el planeta Mercurio había entrado en tu signo, además de que el Sol también había entrado en tu signo, por lo tanto, estáis en vuestra época Capricornio, estáis ya en vuestra época de cumpleaños, el Sol ya está en tu signo, por lo tanto, independientemente de que cumplas años hoy o no, vas a empezar a sentirte muy radiante, muy especial, muy poderoso. Muchos nativos de tu signo os sentiréis motivados a hacer algo diferente, cambiar de rumbo, cambiar de vida, algo innovador, tanto en el hogar como en el trabajo y la vida amorosa. Sin embargo, también hay una posición un poco tensa entre dos planetas que te advierte sobre la necesidad de ser muy cuidadoso o cuidadosa en tus relaciones con los demás, pues podrías cometer indiscrecciones si no piensas bien lo que vayas a decir antes de abrir la boca, ya que ahora además sientes que la comunicación, aunque Mercurio está en tu signo, puede ser un poco imprudente. Ya te dije ayer que te esperarás un poquito antes de decir las cosas. Surgirá una oportunidad de negocios, compra o venta que no debes desestimar, pues se presentará con excelentes perspectivas financieras, así que oye, mejor que mejor, todo suma. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud mucho cuidado Capricornio, porque en este día hay aspectos en que anuncian ciertos malestares que podrías tener en horas de la mañana si padeces de trastornos digestivos como indigestiones, reflujo gástrico o problemas de ulceras estomacales o condiciones similares. Lo importante es que enseguida que te cuides un poquito vas a sentirte mucho, mucho mejor. Para el tema laboral, hoy en día es un buen día en tu vida laboral, pero también es un martes que exige mucha organización de tu parte, ya que se van a presentar ciertas complicaciones que podrían causarte estrés o tensiones si no los tienes todo en orden para cuando se produzcan las interrupciones y ya estés preparado o preparada ante lo que tengas que hacer. O sea, si estás trabajando y ves que hay gente que hoy está muy despistada y pretenden que tú también te despistes, no lo consientas. Para el tema económico financiero, nada de inquietudes o de preocupaciones. Si en estos momentos no tienes dinero, pues tu signo atraerá la prosperidad a tu vida mediante la concentración de un buen negocio o de un dinero que te llegará en un momento propicio cuando te permitirá, sobre todo, solucionar muchísimas cosas que hasta ahora no habías podido resolver. Financieramente, como te anticipaba al principio, no vas a estar mal. Sí que es cierto que esto no significa que sea viva la pepa, viva la vida, viva el amor y vamos a hacer locuras, sino que hay que tener coherencia. Menos mal que tú eres un signo sensato y que a nivel financiero, pues bueno, va a venir dinero, pero vas a saber administrarlo bien. Y en cuanto al tema del amor, a medida que se vaya desarrollando esta etapa, son muchísimas las novedades que te estarán llegando asociadas con esos planes románticos que llevas días lucubrando. La soñada mini luna de miel, que no me salía, un viaje cortito, una escapada romántica o si hay limitaciones en tu zona geográfica por lo que estamos viviendo, pues a lo mejor esa mini luna tiene que ser en el salón de casa. El amor se reviste de características singulares y muy bonitas en tu vida y además, si estás soltero o soltera, lo que menos pensabas que iba a suceder va a empezar a pasar y va a ser una sorpresa. Además, estás envolviéndote en tu vida amorosa con un carisma positivísimo y al terminar este ciclo estarás iniciando una excitante aventura sentimental. Así que oye, déjate llevar. Para el tema energético, tu energía está intensa, muy fuerte. Tienes una energía fuerte, fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la buena disposición y el entusiasmo que ahora te rodean, que ahora te envuelven, que sientes que estás en una perspectiva de éxito personal. El negativo, cuidado con empecinarte en seguir abordando un problema desde el mismo ángulo sin considerar otras opciones, otras cualidades distintas. Y también ten cuidado con el temor a equivocarte, con el temor a errar, a equivocarse, porque todos nos equivocamos. Ya lo sé, Capricornio, que a ti no te gusta oír esto de que todos nos equivocamos, pero sí, todos nos equivocamos en algún momento. Y lo importante no es equivocarse ni ese tópico de lo importante no es caerse, es levantarse. No, no, qué leches. Cuando te caes, pues fastidia bastante. El hecho es saber aprender de la caída para que la siguiente, pues no sea tan evidente o directamente que no, que no sea, que no exista. Y en cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día muy bonito para estudiar. Todo lo que sea pasar a limpio apuntes es que más cuadrículas o lo que haga falta lo vas a hacer. Genial, genial, genial. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día fascinante, feliz, estable y muy divertido. Segundo lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día encantador, con una actitud fuerte, valiente y con mucha luz personal. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, la verdad es que hoy te sientes súper bien, con mucha energía personal también y con muchas ganas de seguir creando cosas súper diferentes. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Bien, y ahora voy a hacerte la aclaración sobre la ducha de azúcar, porque hay muchas personas que me habéis estado preguntando si se hacía el lunes y yo en comentarios os he estado diciendo que no. Muchas veces, no sé si depende de vuestros calendarios, de vuestros países, pero muchas veces me habláis del día anterior siempre. Entonces, yo os tengo que contar que este mes la ducha de azúcar, que es para traer el amor, se hace el miércoles, ¿ok? Entonces, yo ya lo avisaré mañana. Mañana daré la misma explicación de siempre, como cada vez que lo anuncio, pero como mucha gente sabe que el martes, o sea, hoy entra la luna creciente, mucha gente lo va a hacer hoy martes, pero no se debe hacer. ¿Por qué? Porque yo siempre os he dicho que cuando las duchas caen en martes o en sábado, no es bueno hacerlas, porque en martes rige el planeta Marte, que es el dios de la guerra, y obviamente no queremos revolver demasiadas energías tensas. Entonces, se hace el miércoles, no pasa nada porque en este caso sea un día más. De hecho, estará bien porque además favorecerá la comunicación con el amor, porque el miércoles rige Mercurio, que representa la comunicación. Entonces, no lo hagáis hoy martes, aunque en vuestros calendarios veáis que es luna creciente, no lo hagáis en martes. Y si en vuestro país entra en las últimas horas del lunes, tampoco lo hagáis, porque tiene más poder el miércoles, ¿vale? Pero yo ya lo confirmaré mañana. Yo mañana volveré a dar el aviso, como cada día lo he estado haciendo, ¿ok? Como cada, perdón, cada día no, como cada mes lo he estado anunciando como siempre. Pero quería hacer este matiz para que sepáis que no se hace en martes, que aunque entre en martes se hará el miércoles, que además tiene más poder para el amor. Así que, a esperar. Y si ya lo habéis hecho, porque hay mucha gente que no sé por qué, pese a que siempre digo que aviso, luego hay gente que lo hace dos días antes, tres días antes, que no sé muy bien por qué lo hacéis, pero bueno, pues no lo repitáis. No se puede repetir. Ya se explican las instrucciones que solo se puede hacer una al mes, o una de sal, o una de azúcar. Las dos se pueden hacer, por supuesto, en cada luna correspondiente. Pero si ya has hecho la de azúcar, hace hoy, o ayer, o cuando fuera, no. Te vas a tener que esperar al mes que viene, porque no se puede hacer dos veces en el mismo mes, porque el impacto energético es muy fuerte. Y más vale esperar un mes. No pasa nada, porque tengas que esperar un mes. No se va a acabar el mundo. Al menos no por ahora. Bueno, que tengas un día maravilloso. Quería aclarar esto. ¡Hasta mañana!